Nunca tienes cosas, te ausles estás, te trasco la piedad, a mirar. Esa es una boda, puedes nadar. Sí, y las montañas, puedes ver el mar y las montañas, tienes todo aquí, Margarita, exactamente todo, y los árboles de oliva. Muy fuerte, Stefano! La arena rosa. Empieza a amar Martín por mi miedo, que salta mi corazón. Eucalyptus. Eucalyptus. ¡Aproba! 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 ¡Bajá... ¡Aproba! ¡Suscríbete al canal!